Espinosa, Nutri de barrera, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en la barrera. Espinosa, el sonorio está preocupado, puede caer la apertura de la cuenta de la Universidad de Chile en 3 minutos prácticamente. Acá acomoda el cuero, el útero, el esférico, Oroz también dialoga con Espinosa. El árbitro ocupa eso, lo más parecido a la crema de afeitar y le dice a los integrantes de la barrera a no levantar las manos, a no adelantarse. Puede caer la apertura de la cuenta, atención, puede caer el primero, va a autorizar el árbitro. Y en el envío, Espinosa, paró. Gol. A ver, a ver, a ver, golazo de Villa, reclaman todo, se le va justamente al árbitro. Vamos a ver, pegó en el palo y adentro, palo y adentro, a ver. No, el torre pasa que el torre define luego de que uno de los jugadores de Chile tiene una pelota y Torres estaba fuera de juego. Esos son los que alegan los jugadores de Deportes y Líneas porque Torres se mete en una pelota que iba dentro del arco, pero se mete y estaba fuera de juego. Entonces, por eso es que se alegan todos. A ver, se lo cobra, ¿no? ¿Lo cobra o no? Ahí está. Vamos a ir al mar, ¿eh? Vamos a ver. Remate de Espinosa, bien relatado Alberto, lo describía Gonzalo. La pelota tras el rebote le queda para Villa, que algo mordido le da a Juan Cristóbal. Estamos viendo, Villa está en posición. No está Uzay Torres. Ahí está. No está Uzay porque está en la línea de la pelota. Sí. Y además salió un hombre de Iquique, no de Iquique. Que pica por atrás. Sí. Ahí está entonces Torres. Señoras y señores, en cuatro minutos de este primer tiempo. Gol de la Universidad de Chile. Qué gol más raro para narrarlo, para cantarlo. Todos fueron justamente a reclamarle al primer asistente, al árbitro. Lo gana la Universidad de Chile. Un gol extraño aquí en Calama, pero sirve para que el romántico viajero se ilusione. Para que se abracen a los cuatro minutos de este primer tiempo. Torres, el panameño. Uno por cero. Uno por cero para el romántico viajero que está herido, pero con este gol. Claro, se llena de esperanza. Una ilusión a la vena, justamente una inyección de esperanza a la vena. Para el romántico viajero que celebra uno por cero para la Universidad de Chile. Gol de ADN Deportes. 91.7. Y además es el primer gol oficial de Gabriel Torres con la camiseta de la Universidad de Chile. Ya había tenido uno que la anularon frente a Coquín Bonido. Pero hoy sí se destapa el panameño. Marca el 1-0 después de esa acontecida jugada. Lo gana la U por la cuenta mínima. Presentamos el nuevo Jack X 200 doble cabina. Más espacio para los que no tienen límites. Torres, pinoilla al centro. Toros, valoroso. Gol. Gol. Grítalo si eres azul. Grítalo si eres azul. Grítalo otra vez. Grítalo si eres azul. En 5 minutos. Que inicio del romántico viajero. En 5 minutos de este primer tiempo. El centro que vino pero no remató el palo. Le dijo que no prueba el primer así. El segundo dijo el León. Le queda servida nuevamente a Nicolás. Soros y en 2 minutos la Universidad de Chile lo van a 2-0. El León es tenido pero hoy se paró frente a su vitrina. Le dijo, bueno, me quiero empapar de esta gloria que tiene mi vitrina y a cobrar el 2-0. Se ilusió del hincha del romántico viajero aquí en Calama. El norte es testigo del 2-0 del romántico viajero. En 5 de este primer tiempo. 2 por 0 para el Buya. 2 por 0 para el León. Gol de ADN Deporte. La pasión que llevas dentro. Y todo el mérito de esta jugada debe ser sí o sí para Gabriel Torres que tomó la pelota. Hizo el enganche para sacarse a uno de los marcadores de Deportes. Y Quique enfilar hacia el alto y meter un pase de 10 de creador. Claro, le mete la pelota al 10 del equipo a Nicolás Soros. Pero de todas formas el que se viste de gestador de la jugada es el panameño Gabriel Torres. Luego la definición, el palo. Y le queda nuevamente a Soros para que defina el 2-0 del abuso sobre Quique. La pelota salió de un saque largo de Paul que aguantó Venegas. Habilitó a Torres que parece que el gol le dio una fuerza y una energía. Tal vez alguien le dijo, oye, si no la embocaste a Yaira. Empezó a jugar Torres. Sí, bueno, es que si hoy... Bueno. Cinco minutos mágicos de Torres. Exacto. La larga y llega Oroz. Porque en el centro fue de Villa. 2-0. A ver, yo salvo el partido con Chipata, lo recuerdo un partido donde no hubo dos goles de ventaja. O con Curicó también. No. ¿Acasó hasta el 3-1 con Quique, Curicó? O estuvo 3-2. Me parece que no. No, con Curicó no. Siempre fue... Y 15 de este primer tiempo. 2-0 indica el marcador Mario. Es verdad lo que dice Alberto. En 14 minutos del primer tiempo la UL está ganando por 2-0 Deportes y Quique. ¿Anotaste alguna? ¿Hay alguna? ¿Atajó alguna pelota directa de Paul en lo que va de compromiso? De hecho, su participación más relevante fue el saque que hizo para el segundo gol de Universidad de Chile. En el momento de Paul no ha participado. Y ahora la UL va a tener un escenario que no se le ha dado, ¿ah? Poder contragolpear, además con dos hombres muy rápidos como Torres y especialmente Uguilla. Donoso al centro, cabezazo, gol. ¡Gol! 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 El Deportes y Quique la gente se abrazaba y después se agarraba la cabeza por ese diálogo de Piero Baza con el atacante y también con el tuto de Paul. Como que no entendía nada, nomás ahí lo que había cobrado el árbitro. Maripatías Donoso también se sorprendía. 15 minutos de este primer tiempo. Los goles raros en este primer tiempo, en este partido que van a descuentar el conjunto Deportes y Quique. Y claro, se brancó para la Universidad de Chile a sus hinchas. Por aquello de que no pueden cerrar los partidos, descuenta los dragones que buscaron y encontraron. Dos por uno, su goleador, Matías Donoso a los 15, dijo presente en este primer tiempo. Gol de ADN Deportes, la pasión que lleva dentro. Y en el mejor momento de Universidad de Chile aparece este gol de los dragones celestes. Se venían tres jugadores de Deportes y Quique por el sector derecho. Blasquez, venía Corral y también Alan Moreno. Se decide Pablo Corral con la pelota de quien le pica bien. Matías Donoso le gana en las espaldas. A Lucas sabe el daño y se anticipa tan bien que le quita tan bien el palo a Fernando Deportes. Y se la clava de forma diagonal. Un testazo maravilloso para abarcar el dos por uno. Bajo el tiro libre. El envío que viene de Quique Largo. Por momentos tiene el ritmo el partido. Ahí está el botecito. Fernando Deportes, está el portero, el guardián. 16 y medio. Se viene de los fantasmas, aquello de quien no puede cerrar la Universidad de Chile. Los partidos, lo ha ganado 2-0. Y ahora hay nervios, Guarelo. Ahora va a cerrarlo. Bastante manera envío para Espinoza nuevamente. No prefiere la apertura por la mano sorda para el llano entre el consejero Coliqueo. Dos minutos con 15. De este segundo tiempo la tiene Leandro Venegas cruzando la frontera. Lo viene aguantando del palo a Salarco en todo caso. Muy lejano al portal que defiende el Zanahoria. Maneja la plata del conjunto de la Universidad de Chile. Mediante Espinoza, Espinoza. Pero Villa, vino Villa, el conejo, el conejo. Sigue el conejo Villa. Villa no lo puede imparar. Quieren bajarme y no saben cómo hacer, dice el conejo. La viene recuperando ahora el conjunto de la Universidad de Chile tras el rechazo parcial. Viene Espinoza. Sigue Espinoza tras el pase de Mati Rodríguez. Sigue Espinoza. Espinoza ganó nomás. Rebató, tiró. Golazo. Un desmío brazo. Gol. 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 Grita, no si eres azul. Nunca se dio por vencido yo. Yo no me doy por vencido, dijo Espinoza. Espinoza siguió nomás con la pelota dominada. Ganó nomás ahí en la marca. Remató violentamente. ¿Por qué? ¿Por qué no probar con esta altura que hay en Calama? Dijo Espinoza. Despertó el León. Despertó el León aquí en el norte. Despertó el Buya. Celebra los hechas porque anotó al Buya de su vida. El Buya de su amor. Tres minutos de este segundo tiempo. Golazo de Espinoza. Tres por uno. Tres por uno para el romántico viajero. Gol de ADN Deportes. La pasión que lleva dentro. Mediante la especialidad de la casa de Gonzalo Espinoza. Un zambombazo con la pierna derecha para clavarle el ángulo superior de la mano derecha del Zanahoria Pérez. Cuando realmente le dio un baile a todos los mediocampistas de Deportes y Quique. A Miño. A Loli Castro. Muy mala la barrera de Wilson Piñones. Que incluso le dio el avance para Gonzalo Espinoza para que pudiera rematar con tiempo y espacio. Y así marcar la tercera cifra en cuanto troba. En tres de este primer... De este segundo. La tendencia en la primera etapa. Repite. La U apenas comienza el partido pone un gol de diferencia. Uno más. Tres a uno. Y ahora sí. A esta altura del partido ya se puede manejar. A ver cómo lo maneja. A ver cómo aguanta. Porque seguramente Quique se ha ido con todo. Ya marcaba también hace un ratito Gonzalo el tiempo en que lo marcaba. El panameño Torres. Su primer gol con la Universidad de Chile. ¿Hace cuánto que Gonzalo Espinoza no celebraba en cuanto a goles? Hace bastante tiempo. Fue ante San Luis. Dos a uno. El 10 de noviembre de 2018. Fue su último gol. ¡Umpa! Más de algunos ya abrazó a la novia para celebrar. Violento zapatazo pasó cerca. ¡Uy! Decía el público, querido Mate. Y hubiese sido el golazo de la fecha. El del Rafa Caroca. Pero mención para Nicolás Oroz. Que realmente se mandó un jugador en zona ofensiva. Dejando un baile finalmente a la defensa de Deportes. Y Quique sin poder sacar la pelota. Habilita en solitario al Rafa Caroca. Le da con la pierna derecha bastante fuerte. Pero no alcanzó a tomar la dirección correcta. Cuidado. Venido para Parra Parra. Venido. ¡Gol! El toro de Venegas a los 27, 27, 27. ¡Golita! 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 El toro del toro de Venegas dentro de este segundo tiempo. Sobre todo buscó, buscó, buscó y encontró, encontró su premio para el delirio, para el delirio del pueblo azul que respira, que se alegra, que se ilusiona. Así, señor, suman a tres, la Universidad de Chile, 4 a 1, el toro, el toro de Andro Venegas, en 27 de este segundo tiempo. Aquí en el sur, los del desierto, sí. ¡Gol de ADN Deportes! La pasión que lleva dentro. Y rugió, y de qué manera rugió un león en tierras calameñas. Un verdadero golazo que comete Leandro Venegas. Mención para Pablo Parra, que tenía todo el tiempo y el espacio para poder pegarle en esa zona. Y la que va a dar jugador. Y se lo cumplen, exactamente, pero se la sigue. Pero un pase preciso. Y le queda un pancito para que Leandro Venegas le pille de golea. Y realmente ataca a Sebastián Pérez en ese sector, marcando el 4-1 en 27 de este segundo tiempo. Ya marcará Gonzalo la modificación, la variante sale de la zona de descenso, Universidad de Chile. Es un partido que necesitaba Juan Cristóbal, pero además que cuenta hoy con la gentileza de Deportes Iquique. El tercer gol fue de Rockout, así es. Todos los buenos chilenos nos merecemos un buen vino. Y el chileno sabe que una viña con más de 150 años de historia hace un buen vino. Gato, típico chileno, un buen chileno. Y se vino, se vino, se vino, se vino. No, aquí es Racine Margaret Pincharo, la pelotita va saliendo en el fondo. Acá está el número 8, Mauricio Centeno, con la experiencia. Acá está Centeno, 42 minutos, llevamos del segundo tiempo. Se va el encuentro, señoras y señores, aquí en Calama. Viene Iquique dentro del área, donoso, es penal o no. Me pareció penal aquello, me pareció penal. Estoy contigo, Consolito Álvarez. Así es, es penal sobre Matías Donoso, Lucas Abeldaño, que agarra al delantero al 9 del cuadro de Deportes. Iquique lo desplaza justo en el punto penal cuando la pelota se acercaba a él para que pudiera definir. Lo cobra, no pasa de pie, no pasa, penal para Iquique. Penal ridículo, ¿eh? De vivo nomás, Donoso. Sí. Porque la pelota no pasó ni cerca. Sí, no, no había ni posibilidad de gol. Pero bueno, se equivoca Abeldaño. Yo no sé cuánto llega a desequilibrarlo. Y bueno, la U va a tener susto habitual, no va. Si lo garaja de Paul Herrera, guardia o no. Una pregunta basada. AFP modelo, primer lugar en el ranking PXI por tercera vez consecutiva. Por mejor experiencia de servicio entre las AFP. AFP modelo es más rentabilidad. Menos comisión, mejor servicio. Ahora te la respondo. Tiene que visitar Santiago porque le toca cerrar la primera rueda contra Audax Italiano. Iquique. Ahí está entonces. Dos meses, ¿ves? Frente a la pelotita. ¿Cuál? Frente a la pelotita está Donoso. Donoso le quiere entrar a ese balón. 43 y medio. Donoso quiere su segunda conquista. Su segunda conquista aquí en Calama. Su segunda personal. El diálogo de Piero Massa con Fernando Altuto de Paul. Ahí está Donoso. Va a autorizar el árbitro de Paul. Da saltitos. Da saltitos de Paul. Dialoga nomás ahí el árbitro Piero Massa con los jugadores. Para que no. Para que no ingresen al área. Para que no invadan. Estado dos. Manos en jarra. Donoso y el descuento autoriza Piero Massa. Te estoy viendo, le dice. Te estoy viendo, le dice Albel Daño. Donoso. ¡Gol! De Deportes Iquique. Nada que hacer. Que tiró bien el gol. Pero iba con la precisión de Cirujano. Borde interno. Y a cobrar. 44. Bien tarde vino el descuento nomás de Donoso. De Deportes Iquique. 4-2 para maquillar el marcador. Para maquillar el placar sobre el final. 4-2 ahora indica. El tanteador aquí en Calama con el gol de Donoso. ¡Gol! Día de N Deportes. La pasión que lleva dentro. Y es muy bien pateado el penal por Matías Donoso. Se lanza bien. De todas formas, Fernando Deportes le adivina el lado. Pero la pelota ya muy bien esquinada. También muy arriba con suficiente potencia para que no pudiera hacer nada. El golero de Laú en el 4-2 de Iquique. Viene Laú. Viene Laú. Acá se viene Oroz. Oroz al toque. La devolución. Oroz se remate. Agarró muy abajo. Arriba se va la pelota. Juan Cristóbal Guarelo. No, que ahora se valora mucho más el gol de Venega. Porque ese 4-1 a prueba de cualquier susto. Y ahora Laú. Bueno, le descontaron. Pero sigue teniendo cierta comodidad. No es. Si eso ha sido el 3-2, tendríamos otro partido ahora. Saque de meta Club Hípico. Recuerda, hoy 26 de mayo. Entrada liberada. No faltes. Viene Iquique. Falta. Me pareció falta eso. Nada de isolar. A mí me pareció falta. Se agarra la cabeza al Vitamina. Se agarra la cabeza. Acá viene la O. Y de la O. Venega. El toro, 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 toro. Guerra. Hoy el portero. El portero Pérez. Notable estuvo el golero. Mati, Mati. Notable estuvo Sebastián Pérez. Creo que pecó de solidaridad. Claro, estira las manos como pidiendo ayuda. Como pidiéndole un poquito de... Que alguien lo salvara, digamos, a Fernando de Pol. Porque la verdad es que estaba absolutamente batido. Castro define. Pero la pelota va muy mordida. Se va dando botecitos. Y pasa por al lado del poste. Era el 4-3 para Deportes Siquiño. ¿Y esto, Guarelu? ¿Qué pasó cuando exigieron a los centrales de la U? No, están... Les meten una pelota ahí en diagonal. Y todos parados, pajareando. Y Castro... Al final no es gol porque Castro define muy mal nada más. Define... O sea, se farrea un gol increíble. Un gol de esos que aparecen después en los resúmenes de las cadenas internacionales. Como los grandes Condoro o los Fels. Para que deshacen. Claro. Eso es con música divertida, Benny Hill. Pero lo que se perdió... Y la U en los últimos tres minutos como... Como aflojó atrás, ¿ah? ADN Deportes 91.7 en Santiago. 103.1 en Iquique. Últimos instantes relata Alberto Jesús López. Hay córner lanzamiento del rincón para la Universidad de Chile. A tenerlo en poco. Se está consolidando la victoria de la Universidad de Chile. Cuatro goles contra dos. Terminó. Terminó, terminó, terminó. Terminó el partido. Terminó el encuentro. Aquí en la altura de Calama, el norte. Fue testigo del reencuentro entre la Universidad de Chile. Y la victoria. Sí, señor. Suma de la tres. Por fin, dicen, ¿eh? Por fin, dice los hichas del romántico viajero. Lo termina el árbitro para que celebre los de la Universidad de Chile. Para que respiren, para que se llenen de esperanza. Suma de la tres después de mucho tiempo, ¿ah? Después de mucho tiempo, la U. Suma de la tres. Llega a 12 puntos en la tabla de ubicaciones. Con 16 se queda el conjunto de Deportes Iquique. Lo ganó nomás. Resultado expresivo. Aquí en el Zorros del Desierto, donde la U nuevamente vuelve a abrazarse. Resultado final. Dos para Deportes Iquique. Cuatro para la Universidad de Chile. Porque lo viviste por ADN Deportes. Por eso y por más. Gracias. Totales. Partido terminado en Calama. Relató para ADN Deportes el trovador del gol, Alberto Jesús López. La primera victoria de Alfredo Arias como técnico de Universidad de Chile. Y los azules que vuelven a ganar después de lo ocurrido en la fecha tres. Cuando en la tarde del sábado 2 de marzo habían derrotado a Huachipato por tres goles a cero. Gonzalo Álvarez, cuéntanos cuál es la postal que ofrece hasta ahora el equipo azul que hoy vistió de rojo en la cancha de Cobreloa. Gracias. 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 Gracias.